900 viviendas habían sido usurpadas por las pandichas en la comunidad La Campanera de Sollapango, ya que los criminales amenazaban de muerta a las personas para que abandonaran sus hogares y ellos se adueñaban de los inmuebles. Pero ahora, tras la intervención de policías y militares, el Ministerio de Vivienda ha recuperado estas casas. Las viviendas eran una forma de estructura criminales para obtener fondos. Ellos se las alquilaban a quien ellos querían y con esos fondos, ellos se mantenían su estructura. Fueron más de 900 viviendas las que hemos recuperado aquí en La Campanera y solo nos quedan un aproximado de 200 para poder vender, ya casi todas están escrituradas. El programa de viviendas recuperadas brinda facilidades como cero prima, una tasa de interés del 2% para las reparaciones de su vivienda. No solo le damos el crédito del inmueble, porque solo son las paredes, sino también el crédito para la reconstrucción de su casa. La comunidad La Campanera era una de las zonas más peligrosas de Sollapango, ya que era dominada por las pandillas, quienes cometían homicidios, extorsiones, robos y otros delitos. Pero actualmente, el Ministro de Justicia sostiene que han recuperado el control de estos territorios. Les podemos decir con la frente en alto que hemos transformado este país en materia de seguridad. No vinimos acá a administrar la seguridad desastrosa que heredamos. Vinimos acá a transformarla y estamos viendo los frutos de esa transformación. Los habitantes dicen que se sienten más seguros y pueden disfrutar de los nuevos espacios recreativos que el gobierno ha habilitado. El hecho de tener un espacio para los niños y cerca de la casa es como muy seguro. Estamos contentos porque antes no podíamos ni salir tan siquiera a estos lugares. Antes era bien difícil. Bueno, nosotros vivimos en los primeros pasajes y yo hasta este año he conocido la cancha que está al final. Y acá estos pasajes nunca habíamos regresado a nosotros. La campanera fue uno de los primeros sectores donde se implementó el cerco de seguridad y hasta el momento se mantiene un ingreso controlado en la comunidad. Con imágenes de Carlos Klee, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.